En Lima se celebrará la séptima Asamblea del Movimiento Mundial por la Democracia, evento en el que participarán más de 500 activistas de organizaciones y movimientos democráticos de 100 países del mundo. La reunión se celebrará del domingo al miércoles próximo y es promovida por la Fundación Mundial para la Democracia, NED. David Lowe, vicepresidente del NED, destacó que entre los asistentes a la cita estarán representantes de los países considerados represores, entre ellos la periodista yemení Tawakol Karman. No puedes construir una democracia de la noche a la mañana porque es un proceso de largo plazo y la gente de los países árabes debe ser paciente y darse cuenta de que toma tiempo. El tipo de trabajo de esa gente y sus experiencias es precisamente lo que queremos escuchar aquí. Por su parte, la presidenta de la organización, Kim Campbell, moderará diferentes talleres orientados a la inclusión política, social y económica, en los que participarán defensores de la democracia de Venezuela, Irán, Bolivia, Chile y Egipto, entre otros países. Carlos Rivera, director adjunto del Instituto de Defensa Legal. Y si bien es cierto, no es una reunión de denuncia, ¿no es cierto?, sí el diálogo, el debate y el intercambio de las experiencias va a estar sustentado de situaciones absolutamente concretas. Temas como las revueltas y revoluciones en busca de una mayor democracia en los países de Oriente Medio y del Norte de África, conocidas como la Primavera Árabe, serán abordados en esta reunión.